Buenos días, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que se puedan poner de pie ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Levánteme su mano para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y queremos adorar al Rey con todo nuestro corazón Así que quiero invitarle a que le diga gracias Señor por esta nueva mañana Gracias Jesús por esta nueva misericordia que hoy se derrama sobre nosotros Queremos a una sola voz glorificar al Padre, amén ¿Quiénes están listos para adorar con todo su corazón? Amén, amén Gloria a Ti Señor, le damos gracias Jesús Solo Tú eres digno de ser exaltado y adorado Señor Padre nos presentamos delante de Ti como un sacrificio vivo, santo y agradable Glorioso día 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 Me escondía de ti, Señor Me superó, a mí me liberó Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me rescató Y ahora libre soy en tu amor Y es mi gracia en la que me sanó Me superó, a mí me liberó Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató En tu gloria Vivía solo, ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste y santo herido Jesús por tu amor yo respiro Tengo futuro, ahora veo Porque tu voz me rescató Porque tu voz me habló y a la muerte pensó 1, 2, 3, vamos Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte pensó Y a la muerte pensó Y a la muerte pensó Amén 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 Amén